Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a la Semana UNITE. Como ustedes saben, una semana intensa de presentación de múltiples investigaciones, distintas voces que discuten el tema educativo desde múltiples perspectivas. En ese lugar se inscribe la presentación de hoy. Nuestro objetivo de trabajo, esta hora y media de dos horas que nos juntamos, tiene que ver con presentar los avances de una investigación que viene realizando la CETERA, básicamente en el 2021, acerca de la situación educativa y las problemáticas emergentes en la escolaridad durante la pandemia en la Argentina. Es un estudio que coordina el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte, y que cuenta con un equipo integrado por el Instituto y por docentes investigadores de distintas organizaciones sindicales de bases a lo largo de la Argentina. Como ustedes saben, es un rasgo particular de la CETERA, del gremio docente de la Argentina, la producción de saberes. Entonces, si uno compara con otros sindicatos, gremios docentes de distintos países de América Latina, los que tienen una preocupación sistemática por la producción de conocimientos y de saberes, como tiene CETERA desde hace tantos años, y como asume el Instituto Marina Vilte. Así que, justamente por eso, para nosotros de la UNIPE, es una alegría compartir desde aquí este trabajo realizado por la CETERA. Les contaba, el objeto del trabajo es analizar el tipo y alcance de las políticas públicas que se implementaron a nivel nacional y también jurisdiccional, para garantizar el derecho a la educación en contexto pandémico. Así como también describir aspectos en los que el Estado actúa a través de empresas u otros organismos. Para eso, el equipo de investigación organizó diálogos con docentes de los niveles obligatorios de la educación a lo largo de todo el país, con el objetivo de poder describir aspectos relevantes, sobresalientes, también ligados a cómo ha transcurrido el trabajo docente en pandemia. Las particularidades de este trabajo, en escenarios remotos, en escenarios modales, de una presencialidad alternada y alterada, decía por ahí Luz, y el regreso a la presencialidad. Tema complejo, muy diverso, además en la Argentina, por eso rescatamos particularmente la tarea de dar cuenta de esa heterogeneidad a través de diferentes organizaciones gremiales y docentes en ella. Entonces, reitero el alto interés que tenemos desde UNIPE de poner en común algunos avances de esta investigación. Con esta actividad de la Semana UNIPE comienza la serie de conferencias y debates acerca de educación y trabajo docente. Así que para quienes no lo hicieron, tienen interés en la planificación, en la oferta de la Semana UNIPE, figuran las otras actividades y también las otras voces que abordarán este tema. Voy a presentar a una parte del equipo de investigación. La investigación está coordinada por Miguel Valdez, secretario de Educación de CETERA. Miguel envía sus disculpas, pero fue convocado a una reunión que por razones justamente de su responsabilidad en CETERA son ineludibles, así que lamenta no poder estar con nosotros hoy. forman parte de este panel Adriana Pugirós, Liliana Pascual, Luz Álvar Gucci, y también forman parte del equipo de investigación Andrea Núñez y María Aval Medina, del equipo central de Marina Vilte. El orden de la exposición es Adriana, Liliana y Luz. Los temas básicamente que tomarán cada una de ellas es federalismo y pandemia, tendencias mercantilizadoras, políticas educativas y su impacto en el trabajo docente. La idea de la dinámica, como viene siendo en el transcurso de la Semana UNIPE, son exposiciones, en este caso de entre 15 y 20 minutos, para que después tengamos un rato de conversación, intercambio con quienes están formando parte de este espacio. Les agradecemos un montón acompañarnos y escuchamos con mucho interés, en primer lugar, la presentación de Adriana Pugirós. Un placer que estés aquí, Adriana Pugirós. Muchas gracias, Alejandra. Estamos con, como yo, asesoro al equipo de trabajo. Lo digo porque realmente hay un trabajo muy fuerte hecho tanto por quienes están en este equipo central como por compañeros de 10 provincias, es decir, que han estado trabajando muy intensamente durante este casi año y medio, casi año y medio que llevamos con la investigación. Entonces, digamos, yo más bien lo que voy a hacer es una especie de prólogo y de prólogo-conclusión, porque algunas de las cosas que voy a decir surgen realmente de la lectura, de la lectura de las transcripciones, de las reuniones que se han hecho con docentes de primaria, docentes de secundaria, en diversos lugares del país. O sea, digamos, la investigación está tratando de penetrar en el problema, que es justamente lo que mencionamos. Bueno, digámoslo así, que ocurrió, tomado desde varios puntos de vista durante la pandemia, cómo impactó en diversos aspectos del trabajo docente. Y bueno, entonces, digamos, yo hago esta advertencia porque lo que voy a decir surge justamente de la lectura y de la discusión compartida sobre, digamos, los testimonios grupales y en entrevistas de muchos docentes del país. Y la primera cuestión es que uno encuentra que hay muchos problemas. Sé que, por supuesto, la idea de que iba a terminar la pandemia y acá no pasó nada era una idea incorrecta. Es que, por otra parte, algo que me gustaría también subrayar, que es que en los docentes uno encuentra que hay un registro de que esto empezó con la pandemia. Lo digo porque, sobre todo ahora, en estos días que empieza un nuevo año escolar, hay una tendencia, sobre todo en los medios, a ignorar el origen de la situación que se vio en el 2000 y en el 2001. Como si hubiera habido decisiones del gobierno tomadas, quién sabe por qué, o sea, cerraron las escuelas como si solo el gobierno argentino hubiera decidido cerrar las escuelas, y olvidan ese origen que es la pandemia. Bueno, y además desconocen que hubo más de 200 países del mundo que tuvieron que, en diferentes circunstancias, tomar esa resolución. Entonces creo que es importante que los docentes que lo vivieron no lo olvidan. No olvidan cuál es el origen del problema, no olvidan cuál es el problema, y no olvidan cuál es el problema muy fuerte, que les dejo tanto en el 2020 como en el 2021. En el 2020, enfrentándose a la necesidad de conectarse, es lo que más uno siente cuando lee, escucha en diferentes instancias, es algo que les salió a los docentes de adentro, muy adentro que fue, ¿dónde están mis chicos? O sea, no quiero perder el vínculo. Y entonces, digamos, salir a buscar, a buscar a los chicos, salir a cuidar. Esto me parece que es importante, porque algo que también subrayan, es que son pocos los gobiernos, uno fue de la provincia de Buenos Aires, pocos los gobiernos que casi inmediatamente tuvieron programas destinados a buscar a los chicos, a establecer ese vínculo. Y lo que se manifiesta sobre ese año 2020 es, en general, una ausencia, una ausencia de gobiernos de muchas provincias. Esto me va a llevar ahora al tema del título que mencionaba Alejandra, que es el tema del federalismo. Pero quiero decir esto que es de alguna manera como el final de la información o de la argumentación que voy a presentar enseguida. Y que es que, bueno, yo decía, en el 2020, esta es una característica muy notable, así como el silencio, ¿no? O sea, los que registran, los docentes que registran el silencio de los chicos cuando empiezan nuevamente algún tipo de actividad. Y después, en el 2021, sí se registra otra cosa. En el 2021, lo que se registra es una presencia en muchas circunstancias autoritaria de bajar una línea por parte de los equipos directivos y por parte de directivas de algunos gobiernos provinciales, ¿sí? En términos generales, lo que hay es una enorme heterogeneidad. Una enorme heterogeneidad en donde las provincias, por más que se reunían en el Consejo Federal y firmaban acuerdos, después regresando al territorio, cada una hacía lo que podía o lo que consideraba adecuado, pero esta heterogeneidad también se transportaba hacia adentro de las provincias. Por cierto, digo, creo que esto como nota a pie de página, creo que es uno de los problemas que está tratando de encarar ahora el Ministerio de Educación de la Nación y muchos ministerios provinciales. Pero el problema está, ¿no? El problema está. Es decir, y es heterogeneidad, ¿sí? Es decir, aumentada, aumentada porque al tener cada provincia que buscara alguna solución y no ser suficientes las soluciones de orden nacional, es decir, tener en el orden nacional, ¿sí? Tener la herencia de los cuatro años del macrismo, en donde se levantó, no solamente se levantó, y esto es lo más conocido, el problema conectar igualdad, sino que se deshizo, se desarmó, lo que seguramente Liliana va a explicar mucho mejor, se desarmó lo que llamaríamos el sistema, los circuitos, el sistema, la modalidad de planificación del vínculo entre las naciones y las provincias. Esto se desarmó. Entonces, cuando empieza la pandemia, está desarmado lo que sería realmente el sistema educativo nacional de base federal, eso está desarmado, y se agrega, ¿sí? El tema de la conectividad. De hecho, hoy mismo estaba escuchando que el Ministro de Educación estaba diciendo que hay lugares en donde, a los cuales no llega el satélite, es decir, que hay dificultades para establecer, para tirar, no se trata simplemente de tirar el cable de fibra digital, sino que el problema tecnológicamente es muy complejo, ¿no? Bueno, entonces, esa situación se ve muy reflejada por los docentes. Ahora, a lo que no quiero dejar de referirme en este lapso que tengo, es a que este problema, este problema que en particular lo van a tomar seguramente las compañeras de una manera más específica, pero que este problema nos llevó a pensar lo siguiente, a pensar si realmente su origen, su origen es un origen actual, si solamente lo que está ocurriendo es que las provincias, como decía recién, y creo que lo dije a mitad de camino, lo que estaba diciendo, solamente que las provincias tienen que correr a buscar algún auxilio y entonces recurren a Google Class o recurren a cualquier empresa. Por lo tanto, otro factor de dispersión son justamente los convenios que muchas provincias, no todas, no todas, hacen con empresas privadas que terminan, ¿sí? De alguna manera dirigiendo ese sistema educativo, lugares a donde se inscriben las provincias en el marco de un programa presentado por una empresa y no en el marco, ¿sí? De un programa pensado desde la provincia o desde la nación o firmado, o lo que firman en el Consejo Federal. Entonces, pensando esto para atrás, nos encontramos con que este es un viejo problema, este es un viejo problema que comienza, si no voy a hacer una historia ahora, no lo voy a aburrir con una historia, pero sí, me parece que es importante que veamos que ya la Constitución de 1853, ¿sí? Tiene una grieta profunda, ¿sí? En la medida en que establece que la educación primaria es responsabilidad de las provincias, ¿sí? Pero a la vez le otorga al Congreso de la Nación la facultad de establecer planes de educación general y universitaria. A partir de ese momento, ¿sí? Empieza a haber grandes dificultades en relación a, bueno, la educación, el programa educativo, vamos a llamar así, programa como gran programa, ¿no? No programa como currículum, sino programa de vida escolar educativa de la nación, ¿no? Programa educativo para la sociedad. De la oligarquía porteña asociada a las oligarquías liberales provinciales, fíjense, recién estaba haciendo la cuenta, entre la presidencia de Urquiza y la Yrigoyen, creo que hubo 15 presidentes en el medio, de los cuales nacieron en Buenos Aires cinco o seis. Los demás, todos habían nacido en alguna provincia, de manera que hay que revisar un poco la idea de que fue la oligarquía porteña la que mecánicamente sometió al conjunto. Habría que revisar cuál es ese pacto, ese pacto entre, si la oligarquía de la pampa húmeda, no exactamente porteña, sino de la pampa húmeda, y los sectores liberales oligárquicos de las provincias, ¿no? Entonces, en ese pacto, ¿sí? Que nace, para la educación, nace en la constitución del 53, y nace con el desconocimiento de las experiencias anteriores de los caudillos, los protosistemas educativos de las provincias, es decir, con desconocimiento de todo lo anterior. La ley 1420, se va a reforzarlo, porque como ustedes saben, es una ley de aplicación en los territorios federales y la capital federal. La ley Lainez, ¿sí? Va a establecer escuelas nacionales en las provincias que así lo solicitaren, dice la ley, ¿sí? Y podríamos decir que a partir de entonces, existen hasta, a partir de entonces, hasta la ley federal de educación de la época de Menem, existen tres sistemas educativos en la nación, ¿no? Uno es el nacional, otro en provincias, y en los espacios, en los territorios federales, otro son los sistemas educativos provinciales y otro es el privado. Estas fracturas son fracturas muy antiguas, ¿no? Es decir, cuando, después, uno ve claramente que la ley federal de educación, ¿sí? Lo que hace es establecer un, por primera vez, un sistema educativo nacional, pero profundamente fragmentado en el interior, es decir, porque devuelve el conjunto de la educación a las provincias, ¿sí? Con el kirchnerismo hay un intento importante de combinar, ¿sí? A la nación con las perspectivas provinciales, ¿no? De avanzar, digamos, lo hacía, hacia un federalismo no unitario, ¿no? Hacia un federalismo enraizado. Ahora, esto es una tarea que queda inconclusa y que, como decía hace un rato, ¿sí? Es conscientemente destruida durante el gobierno de Macri. Es decir, imagínense que una base federal incompleta, ¿sí? Con una ley de coparticipación que nunca termina de dictarse, nunca termina de acordarse la coparticipación federal en materia económica, sino que siempre, por más que la constitución del 94 establecía la obligación, creo que para dos años después, que debía dictarse una ley de coparticipación que nunca se dictó, en materia de educación pasa algo parecido. Con lo cual, desde el punto de vista legal, es muy, muy grave la base con la cual se encuentra, digamos, este gobierno. Si a eso le agregamos lo que mencionaba antes, que es el enorme avance empresarial, sobre esto, etcétera, se ha trabajado mucho. De hecho, hay dos libros, dos, tres libros publicados al respecto, ¿sí? Es decir, y parte de esta investigación también se refiere a una de las variables importantes de esta investigación, se refiere también al avance, cuánto han avanzado, las empresas en el interior de los sistemas educativos provinciales, ¿sí? Entonces, el golpe, ¿sí? A la unidad del sistema educativo nacional, y cuando digo unidad siempre me refiero a una unidad de base federal, ¿no? A la nación como articulación de lo diferente, ¿sí? A la nación, miren, vale la pena que lean el artículo primero y segundo de la nueva constitución chilena, que fue aprobado la semana pasada, vale la pena que lo lean. El concepto de federalismo que están poniendo los chilenos en su constitución, cómo están pasando de una nación completamente unitaria, conservadora, etcétera, están pasando a un federalismo, ¿sí? Es el que es inédito en América Latina, probablemente lo más parecido es el de Bolivia, pero este me parece que es todavía un paso más avanzado, ¿no? Entonces, volviendo, empieza la pandemia, es el con todas las características que mencioné, es decir, y se profundizan, se profundizan, se profundizan, ¿sí? Las distancias, no solamente entre las provincias, sino las distancias entre las escuelas, las dificultades para el poder conducir la educación en cada una de las provincias, es decir, las dificultades como para poder armar regiones, es decir, y esto por supuesto que crea un clima, es decir, un clima en las escuelas, por supuesto un clima en las escuelas, con lo cual, digamos, los programas de orden nacional que está retomando el gobierno, ¿sí? Es decir, los programas, el hecho de poner nuevamente en funcionamiento, digo, el conectar igualdad porque es el que más conocemos y porque es uno de los mayor, de los que tienen mayor impacto, ¿no? Este, el hecho de poner en funcionamiento el programa, conectar igualdad, por ejemplo, no es simplemente repartir computadoras, sino que es trabajar por el rearmado de la nación, ¿sí? Tirar fibra óptica es trabajar para el rearmado de la nación, es su heranía, ¿sí? Es tan importante que controlemos quién va a ser el que va a hacer el dragado del río Paraná, ¿sí? Es tan importante como que la nación, ¿sí? Y cuando digo la nación, recuerdo que el órgano máximo de la educación argentina es el Consejo Federal de Educación, decidido por el Ministro de Educación de la Nación, de donde están todos los ministros, por lo tanto, las resoluciones se tienen que tomar ahí, y la importancia que tiene que tengan un concepto de nación. Y la importancia que eso tiene, ¿sí? Es decir, hasta para el último habitante de la Argentina, ¿sí? Al cual siempre, por supuesto, a todos les llega la educación. Para el último, el último, el último, la última, la última, la última, la más chiquita y la más aislada de las escuelas, la importancia que tiene el pertenecer a la nación. Entonces, esto, de alguna manera, es un marco, ¿sí? Con el cual hemos estado trabajando. No es que todo esto lo vayamos a publicar o vayamos a poner la historia del federalismo, pero es el marco en el cual, ¿sí? Hemos estado trabajando. Así que, bueno, le dejo la palabra a mis compañeras y estamos después para preguntas. Muchas gracias. Alejandra, estás muteada. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Le paso la palabra a Liliana Pascual. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a UNIPE por la invitación. Y además, agradecer también a los compañeros aquí presentes del Instituto Marina Virte de Setera. Y también a los compañeros de los sindicatos de base que han participado muy activamente en esta investigación. Acá puedo ver que algunos de ellos están presentes. Lo que yo voy a decir condensa un poco las ideas que hemos trabajado en conjunto en este grupo de Marina Virte y en el grupo ampliado. Yo me voy a referir en esta exposición a los procesos de privatización educativa durante la pandemia. Lo voy a hacer dando una especie de marco general en un primer momento. Y luego me voy a referir a algunas dimensiones del sistema educativo donde se dieron casos emblemáticos de estos procesos de privatización, dando algunos ejemplos de cómo se dieron. En primer lugar, quiero remarcar que la privatización educativa se da en un contexto mucho más amplio de mercantilización educativa y que básicamente adquiere la forma de integrar los intereses del mercado en las políticas públicas. O sea, si bien los procesos de privatización se vienen dando desde hace bastante, esta es una característica especial del último tiempo. Además, en nuestro país, las formas que adoptan los procesos de privatización están muy relacionadas con las sucesivas reformas educativas y los valores, principios e ideas que se pusieron en valor en cada una de estas reformas. Así, cuando hay periodos de gobiernos progresistas donde de alguna manera se piensa la educación como un derecho para todos, de alguna manera los valores, las ideas que prevalecen son las que se refieren a la inclusión educativa y a la igualdad. Cuando por el contrario tenemos periodos de gobiernos neoliberales, la educación pasa a convertirse en una mercancía, una mercancía que de alguna manera puede ser vendida y comprada. Sin embargo, los grupos neoliberales operan de alguna manera trascendiendo estos periodos de gobierno. No es que operan solamente cuando hay un periodo, un gobierno neoliberal, sino que también operan durante todo el tiempo tratando de crear una hegemonía o construir una hegemonía de sus concepciones y valores. Con el advenimiento de la pandemia, es decir, de la COVID-19, lo que hemos observado en esta investigación es que se ha dado un crecimiento de la participación del sector empresarial privado que ofrecen sus servicios en el campo educativo. Este proceso, además, hay que contextualizarlo en una etapa del capitalismo que muchos economistas lo llaman tecnofeudalismo. Esta etapa conocida como tecnofeudalismo se caracteriza porque la obtención de valor, o sea, cómo se produce el valor o el stock de capital de las grandes empresas tecnológicas. Lo producimos todos cuando usamos justamente las herramientas digitales, o sea, producimos un conjunto de información que luego se almacena, se procesa a través de determinados algoritmos y se produce lo que se llama la Big Data. Esa Big Data es lo que está justamente en valor, se compra y se vende en el mercado tecnológico. Algunos autores llaman a este proceso del capitalismo como un capitalismo de la vigilancia. Yo creo que ambos conceptos son complementarios porque también podemos hablar de un capitalismo de la vigilancia en la medida en que la Big Data se refiere justamente a comportamientos humanos. Comportamientos humanos que se hacen predictivos a través del uso de determinados algoritmos y que son justamente comprados y vendidos en el mercado. Durante la pandemia, todos los estados, no solo argentinos, sino todos los estados de la región y del mundo, podemos decir, abrieron el juego a soluciones privadas de manera de poder sostener rápidamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. En Argentina, como en el resto de los países, podemos decir que esta situación estuvo condicionada por el grado de desarrollo que existía de nuestras empresas tecnológicas, el grado de conectividad, la disponibilidad de recursos, de soportes digitales, etc. Sabemos que las empresas de tecnología de la educación aprovecharon ampliamente este momento para incursionar en el mercado educativo y además se vieron en un contexto de vacío regulatorio porque si bien se viene dando este avance de las empresas de las empresas de tecnología en el mercado educativo durante algún tiempo atrás, no existen todavía marcos regulatorios que ordenen este mercado de intercambio. Y así es como lo que se produce entre el Estado Nacional y los estados provinciales son como alianzas de hecho con estas empresas tecnológicas. En esta charla yo seleccioné algunas dimensiones para dar ejemplos de cómo se han producido estos avances. Seleccioné dos dimensiones, no quiere decir que en la investigación hayamos tomado solamente estas dos dimensiones. Seleccioné la dimensión del desarrollo de plataformas, portales educativos y aulas virtuales, por un lado, y por otro lado, la oferta de cursos de formación a docentes de todos los niveles y también a estudiantes, especialmente estudiantes del último año del nivel secundario. En cuanto a este primer aspecto, o sea, el uso de las plataformas, el desarrollo de las plataformas, aulas virtuales y demás, voy a mencionar tres casos emblemáticos de empresas privadas que avanzaron muchísimo en todo nuestro país. O sea, estoy tomando en este caso datos empíricos de Argentina. Una es Google, la empresa Google, que dispone de la plataforma digital Google for Education para los niveles preescolar, primario y secundaria, y que se integra con un montón de otras herramientas digitales, como por ejemplo el Google Classroom, el Meet, el Chromebooks, entre otros, que son las más usadas por los docentes y estudiantes del país. Google, además de firmar acuerdos con estados, con los estados provinciales de nuestro país, también, como por ejemplo el acuerdo que firmó con la provincia de Santa Fe para utilizar sus herramientas, muchas escuelas, muchas instituciones, ante la ausencia de respuesta de los estados provinciales para proveerlos de plataformas o de aulas virtuales, lo que hicieron fueron sacar cuentas institucionales, especialmente de Google Suite for Education Basics, que permite usar el Google Classroom para aulas virtuales y el Google Meet para las videoconferencias. Es interesante mencionar en este punto que la empresa Google ha sido ampliamente acusada de violar la privacidad que está implícita en su plataforma Classroom, guardando historiales de búsqueda y datos de sus usuarios con fines comerciales. Otra de las empresas que ha avanzado mucho en el campo educativo es la empresa TIGMAS. TIGMAS es una empresa que tiene una presencia muy importante en el desarrollo de contenidos digitales en Latinoamérica, que pertenece a la empresa Vida Tech. Además, es una plataforma y brinda asesoría digital a escuelas y programas de formación a docentes y directivos. Es multifacética y es importante aclarar que TIGMAS, además, forma parte de Google, o sea, consiguió la certificación como Google Partner, con lo cual empezó a ofrecer a todas las escuelas primarias, secundarias, las herramientas y los recursos que TIGMAS a su vez desarrolla. TIGMAS trabaja muy activamente con los gobiernos de San Luis, en donde ofrece capacitación a los docentes, con el gobierno de Misiones y con el gobierno de San Juan. Otra de las empresas que ha incrementado su participación en el campo educativo en nuestro país es Magna Plus, que pertenece a la empresa Magna Verum, que tiene sede en España. Magna Plus ofrece recursos educativos digitales para los gobiernos, para los colegios, para las empresas y para las familias. Los contenidos digitales que pone a disposición en su portal educativo, aun cuando hace convenio con algún gobierno provincial, es decir, que puede tener sus propios contenidos digitales, Magna Plus también ofrece contenidos propios, que los desarrolla a través de Magna Verum, con sede en Madrid, a través de un equipo editorial. En su plataforma, Magna Plus, como plataforma, opera muy activamente con las provincias de San Juan, provincia de Catamarca y Misiones. Y además ofrece servicios y asesoría digital directamente a las instituciones y muchas instituciones, justamente por su cuenta, especialmente instituciones privadas, pero también algunos municipios, por ejemplo, el caso del municipio de Santa Rosa en La Pampa, justamente ofrecen plataformas para sus escuelas a través de Magna Plus. La otra dimensión que yo voy a tomar, porque además ha crecido muchísimo, es la dimensión de la formación de docentes y de estudiantes. Quiero además aclarar que estos ejemplos los he seleccionado porque son como los más emblemáticos, pero no son los únicos ejemplos en cuanto a la oferta de plataformas y de portales educativos. En cuanto a la formación de docentes y de estudiantes, el sector privado ha incrementado muchísimo la oferta de cursos durante la pandemia. Siempre presentándose en sus portales educativos como en búsqueda de la calidad educativa, de una mayor calidad educativa y ofreciendo cursos de formación donde la mayoría están orientados según los valores del mercado. En general estos cursos son gratuitos y se ofrecen de manera virtual utilizando plataformas propias. Voy a describir algunas de estas iniciativas a lo largo de nuestro país. Una de ellas es el Grupo Ledesma, que comenzó durante el 2021 a incursionar en educación pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofreciendo cursos para fomentar valores del mercado en las escuelas porteñas. Otra es la Fundación Telefónica Movistar, que lanzó la plataforma Profuturo, que es un programa educativo de formación docente 2021, que consiste en una propuesta anual, online y gratuita. Es decir, Profuturo ofrece más de 20 cursos a los docentes para que los docentes puedan armar su propio trayecto educativo. Los cursos son sobre TIC, sobre innovación y habilidades digitales. También a través de la plataforma Profuturo se ofrecen recursos educativos, secuencias didácticas concretas, para que los docentes puedan bajar y utilizar en sus aulas virtuales. La Fundación Telefónica, además, sortea en un concurso dos computadoras laptop por mes entre aquellos que hayan terminado su formación en ese periodo. En la provincia de San Juan, estos cursos otorgan puntaje docente por un acuerdo de colaboración firmado con la provincia. Esto nos da una idea del grado de penetración justamente de avance del sector privado. La Fundación Grupo Peterson también es emblemática porque abarca una serie de bancos como son la Fundación Banco San Juan, la Fundación Banco Santa Fe, la Fundación Banco Entre Ríos y la Fundación Banco Santa Cruz. En todas estas provincias, a través de estos bancos, los docentes cobran sus cuentas sueldos, con lo cual estas fundaciones o estos bancos tienen las cuentas de mail de todos los docentes provinciales que cobran a través de estos bancos. El grupo Peterson entonces cuenta con el listado de los correos electrónicos y ofrece justamente sus cursos a través del mail directamente a los docentes. Organiza concursos con premios a los docentes y entre los requisitos justamente para acceder al concurso, se plantea que tienen que haber realizado un curso de capacitación virtual en aprendizaje basado en proyectos. Esta es una temática muy recurrente entre los cursos de formación docente que se ofrecen desde el sector privado. Son cursos estructurados con una perspectiva empresarial y son dictados por docentes que cuentan con antecedentes de trabajo en Siemens, en el Grupo Sofía, en Bunge y Born, en Qatar Foundation, en Siderar, en Las Marías, en la Universidad Argentina de la Empresa, etc. En las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz hay una compañía que se llama Pan American Energy y la Organización de Estados Iberoamericanos, o sea la OEI, que con el acompañamiento de las autoridades educativas desarrollan el programa Hacer Escuela que en el 2021 llegó a más de 600 escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Durante el año 2021, la empresa Pampa Energía, a través de su fundación, lanzó diversos programas educativos que abarcan a 350 docentes y directivos que participan de la red de escuelas Fundación Pampa. Estos programas impulsan la formación en gestión institucional y la capacitación docente en aspectos que están ligados con la visión empresarial. La Fundación Bunge y Born, junto a la Fundación Pérez Compán y a la Fundación Bember y la Universidad Austral, desarrollaron el programa Sembrador que busca fortalecer las escuelas de contextos rurales del país, ofreciendo cursos pensados para docentes y para profesionales de la educación que se desempeñan en contextos rurales. Además, como esta es una fundación que promueve la enseñanza sincrónica y asincrónica entre ellas, las escuelas híbridas, de alguna manera hizo una alianza con el Instituto Tecnológico de Monterrey, TEC, que desarrollaron junto con este Instituto Tecnológico el programa Evolución para aportar soluciones, estrategias, procesos innovadores en la post-pandemia. Esta propuesta está destinada a los supervisores de las 24 jurisdicciones del país y a funcionarios públicos nacionales y provinciales con responsabilidad en la toma de decisiones y planificación de la escolaridad de la post-pandemia. Además, buscan justamente aquellos funcionarios que tienen incumbencia directa en el diseño y en la implementación de la educación semipresencial y a distancia. En cuanto a los cursos que se ofrecen para los estudiantes, voy a mencionar también algunos ejemplos. Un ejemplo emblemático lo constituye el programa que desarrolla Coca-Cola Argentina y la Asociación Civil Chicos NET que se llama Programón. Una iniciativa de alfabetización digital destinada a capacitar gratuitamente y digitalmente a 1.200 jóvenes de entre 17 y 24 años de todo el país. El requisito es que estén cursando el último año del secundario en escuelas públicas y pueden hacer este curso aunque a deuda en materia. Este curso se llevó a cabo en muchísimos municipios de todo el país. Incluye temáticas sobre el futuro del trabajo, competencias laborales y estrategias de vinculación laboral y de comercialización digital. también durante el año 2021 o sea la proliferación de cursos se dio fundamentalmente durante el año 2021 porque es cuando digamos durante 2020 las empresas no tuvieron las fundaciones tanto tiempo para preparar estas ofertas por eso fundamentalmente proliferan en el año 2021. La empresa Pampa Energía a través de su fundación lanzó programas educativos para jóvenes con derechos vulnerados para garantizar que puedan terminar la escuela secundaria técnica y continuar estudiando carreras universitarias y terciarias afines a su negocio. Durante 2021 el programa abarcó a más de 1500 jóvenes de Salta, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires. Durante el año 2021 las empresas del grupo Techin también lanzaron un programa especial de fortalecimiento especialmente de escuelas técnicas que se encuentran ubicadas en aquellas localidades donde la empresa tiene sus operaciones comerciales. la idea era fortalecer a esas escuelas en el mejoramiento de la infraestructura en el equipamiento la tecnología la conectividad y también brindar capacitación a los alumnos. Bueno hay muchos ejemplos más no me voy a extender por razones de tiempo pero sí quería decirles que el relevamiento de estas iniciativas nos permite llegar a una conclusión que durante la pandemia los sectores privados las empresas privadas han avanzado muchísimo en el en el sector educativo pensándolo como un mercado educativo que se puede donde la educación se puede obviamente comprar y vender y es interesante cómo articulan ideas e intereses del sector privado instalan temas de agenda y orientan la formación de recursos humanos según las demandas del sector productivo. Creo que este es un debate que nos debemos justamente cuando algunas jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires plantean en las escuelas las secundarias del futuro por ejemplo dar educación financiera en las escuelas estas prácticas promueven una visión claramente instrumental de la educación muy alejada de la visión que nosotros tenemos de la educación como derecho para todos inciden también en legitimar y en crear una cierta hegemonía de los valores pro mercado pero lo más importante es que habilitan cambios en las políticas públicas en ese sentido bueno voy a dejar acá para darle la palabra a mi compañera Luz Albertucci agradecerles a todos la atención brindada y bueno encontrarnos después en el espacio para las preguntas muchas gracias gracias Liliana le pasamos la palabra a Luz entonces bueno gracias Alejandra me toca un poco compartir con ustedes algunos de los aspectos que venimos analizando alrededor de las políticas públicas y particularmente la implementación o la traducción de esas políticas públicas en distintas escuelas a través de algunas voces que hemos ido recorriendo quiero decir que lo que voy a decir es muy incipiente muy inicial porque todavía estamos llevando adelante un análisis muy exhaustivo de las conversaciones que hemos realizado con docentes de todo el país y de todos los niveles pero sí me gustaría presentar algunas ideas iniciales que vienen surgiendo en primer lugar me parece importante en sintonía con lo que viene diciendo Liliana compartir con ustedes qué entendemos por política pública y ahí pensar que la política pública no solo es ese conjunto de acciones del Estado sino también ese conjunto de omisiones del Estado o lo que uno dice cuando el Estado deja de intervenir también está decidiendo abrir territorios fértiles a otros actores para incidir entonces por un lado eso como conjunto de acciones y omisiones del Estado por otro lado que siempre tiene una direccionalidad y en ese sentido siempre siempre hay detrás de una política pública determinados supuestos con los que se mira el problema es decir siempre hay un posicionamiento político ideológico epistémico sobre ese problema y que fundamentalmente las políticas además de traducirse en ciertas regulaciones y normativas que es un poco lo que voy a tratar de exponer en este momento impactan en determinados procesos sociales y políticos donde encontramos un claro campo de disputas en términos de distintos intereses que se entrecruzan en el mismo territorio a través de los distintos actores que componen ese territorio en ese sentido lo que estamos queriendo decir es el Estado a través de su acción o omisión nunca es neutral las acciones y las políticas públicas nunca son neutrales entonces lo que hacemos es por un lado analizar las normativas y ahí en clave del federalismo que nos presentaba Adriana en clave del tipo de federalismo que tenemos hoy nos va nos exige de alguna manera observar esas normativas no solo en términos del Consejo Federal de Educación sino también en clave de cómo eso luego se va traduciendo en los distintos territorios en esa heterogeneidad y en esa desigualdad que planteaba Adriana y por otro lado porque también entendemos que no son solo las normativas sino fundamentalmente las acciones concretas las que plasman esa política pública es que hicimos desde la voz de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación un recorrido un intento de observar ese cotidiano de la escuela y de sus entornos a mí antes de avanzar me gustaría aclarar una cosa en relación al Consejo Federal de Educación seguramente todos lo saben pero es bueno recordarlo el Consejo Federal como órgano de coordinación y concertación de la política tal cual está compuesto hoy es un mandato de la Ley de Educación Nacional del 2006 pero que en su primera resolución cuando acuerdan su funcionamiento en el año 2007 identifica dos documentos legales posibles fundamentalmente y ellas son las resoluciones que el propio Consejo dice son de cumplimiento obligatorio por todas las jurisdicciones y las recomendaciones que en lugar de tener un cumplimiento obligatorio requieren de cierta coordinación interjurisdiccional para su implementación digo esto porque lo que voy a decir a continuación en algunos momentos vamos a encontrar ciertas tensiones o ciertos ruidos porque todo lo que voy a ir exponiendo tienen el clave de resoluciones es decir son de cumplimiento obligatorio si lo pensamos tal y cual está está exigido por la primera resolución del Consejo Federal y sin embargo como bien expuso Adriana esto se traduce en una heterogeneidad después al interior del país muy grande primera acción del Ministerio de Educación me parece que es necesario decirlo a partir de la suspensión de clases el 20 de marzo se organiza y se impulsa el programa seguimos educando lo traigo porque es el programa que pone un constructo teórico bastante interesante para quienes somos docentes que es el que lo pone en la sociedad que es el de la continuidad pedagógica digo bastante interesante porque no es la continuidad sobre la enseñanza no es la continuidad sobre el aprendizaje sino fundamentalmente y así se traduce en muchos territorios la continuidad también sobre el vínculo sobre la enseñanza sobre los aprendizajes y también sobre el vínculo lo cierto es que más allá del esfuerzo enorme del Ministerio de Educación que despliega distintas distintas acciones digo programas de TV radio cuadernillos impresos para acompañar ese momento de suspensión de clases presenciales o lo que empieza a denominarse educación remota independientemente de todo ese esfuerzo lo cierto es que lo introducí Adriana las jurisdicciones replican esos dispositivos y hay una investigación en realidad es una descripción que elaboró en su momento la coordinación del equipo de investigación de la dirección de planeamiento del Ministerio de Educación que lo que dice es que cada provincia le da un nombre propio a esas propuestas de continuidad pedagógica a mí lo que me interesa es contarles qué pasa en el mientras tanto qué pasa mientras desde la gestión y desde la política pública la concentración es en la producción de recursos qué pasa en las escuelas y en ese primer momento las claves distintivas que aparecen es primero la necesidad de tejer lazos de tejer lazos con las familias con los estudiantes dónde están mis chicos había dicho Adriana al comienzo es una frase que aparece de manera muy temprana no sólo con las familias y con los estudiantes sino también entre las y los compañeros docentes empieza a producirse ahí una comunidad una solidaridad un trabajo colaborativo que en muchísimos de nuestros diálogos aparece de manera muy fuerte muy presente en esos primeros momentos de pandemia allá por el año 2020 y aparece también algo que lo voy a retomar al final que es la necesidad de que la escuela tenía que estar más presente que nunca y aparecen en algunos relatos incluso frases del tipo aún con nuestra propia incertidumbre aún con nuestros propios temores aparece ahí como muy fuerte y la demanda por el cómo el segundo momento si queremos de ese de ese de lo que sucede en esas escuelas es la demanda por el cómo no sabemos cómo hacer para comunicarnos no sabemos cómo transmitir no sabemos cómo darnos cuenta cómo están nuestros estudiantes y bueno y ahí aparece en clave también de la desarticulación de esa base nacional y federal que nos presentaba Adriana al principio aparece y salimos a buscar tutoriales salimos a buscar tutoriales nos ayudaba mucho la maestra de tecnología si es que había en la escuela o distintos actores que habían quedado en algunas instituciones incluso de tiempos del programa Conectar Igualdad como referentes técnicos que en algunas instituciones sobre todo de la escuela secundaria estaban todavía presentes en las escuelas que venían ahí a componer esos lazos de los cuales yo hablaba antes lo cierto es que esto se da en un momento donde el desafío nacional era reconstruir el sistema de formación docente continua el INFOD particularmente el INFOD a nivel nacional lo primero que sucede en ese corto periodo estoy hablando de marzo-abril muy iniciada la pandemia en la disposición del INFOD a cursos cortos la mayoría autoasistidos que estaban digamos en el haber del Instituto Nacional de Formación Docente también a la organización de distintos repositorios de secuencias didácticas de actividades de planificaciones de orientaciones a docentes en fin un sinnúmero de herramientas para el trabajo escolar a distancia o mediados por las tecnologías pero esto en un contexto de un país que había destruido y desarticulado un programa de formación integral que hoy celebramos poder volver a componer entonces aparecen algunas imágenes bastante interesantes en los relatos que dan cuenta de el docente como autodidacta y nos convertimos en autodidactas mucha mención a a la falta o a las pocas propuestas de formación docente para atender el momento en su complejidad lo que aparece en muchas en muchos relatos es había cursos había o había determinados determinadas conferencias que se ponían a disposición pero nos faltaban elementos para poder analizar lo que estaba pasando pensar lo que estaba pasando y actuar sobre lo que estaba pasando de manera más compleja entonces ahí aparece un elemento que nos llamó la atención a más de uno de este equipo que es que en clave de esta heterogeneidad y de esta desigualdad aparecen fuertes dos figuras una es la de los equipos de conducción los equipos directivos y la otra los equipos de supervisión hay algunos relatos que dicen no era la misma escuela esta que la de 20 cuadras dependían de algunos actores que entretejen esos lazos y que colaboran a que esos lazos se enriquezcan entonces digo yo trataba de pensar si la docencia si las y los trabajadores en educación tuvieron fueron teniendo estos distintos momentos de acomodamiento bueno sepan que el consejo federal también porque la primera reunión de consejo federal en situación de aspo en situación de aislamiento no en situación de aislamiento fue el 15 de mayo dos meses después este de del 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 aspo y en ese momento se se sanciona una resolución que tiene o produce bastante eco en las escuelas es la de la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica es decir un encuadre federal que busca o pone foco en temas de evaluación acreditación y promoción con el claro objetivo de evitar profundizar las desigualdades existentes digamos surge este documento incluso haciendo eco sobre la heterogeneidad y la desigualdad existente en nuestro territorio pero si nos queda desde el lado de la escuela la preocupación de que poco se habla de qué enseñar de qué priorizar aparece en esos relatos de algunas instituciones bueno cómo selecciono qué es lo importante cuál es el contenido prioritario está bien la evaluación es así estamos aprendiendo a evaluar de distintos procesos hay toda una etapa también de acomodamiento de las familias que no reciben una nota y reciben otro tipo de devoluciones pero en la escuela lo que en ese momento fundamentalmente aparece es la preocupación de qué enseñar y por supuesto cómo hacerlo por supuesto todavía cómo hacerlo porque recordemos que es un momento que estábamos con clases remotas no presenciales en las escuelas esto no significa lo sabemos pero me parece importante decirlo que la escuela estaba cerrada la escuela estaba asumiendo una tarea fundamental en relación por ejemplo a la entrega de bolsones por ejemplo al acompañamiento y a la entrega de material impreso digo ahí hubo una disposición de docentes muy importante para poder atender lo educativo y lo social en su mirada más amplia en julio de 2020 se logra sancionar el protocolo marco y los lineamientos federales para el retorno a las clases presenciales ahora esa resolución además de disponer de las condiciones para la presencialidad tapabocas ventilación distanciamiento etcétera también crea un consejo asesor e implementa un mecanismo de intervención para el regreso a la presencialidad eso le imprime también una una un tema más que es que distintas provincias avanzan de manera en tiempos desiguales sobre esos planes con objetivos también heterogéneos en esos planes motivo por el cual algunas provincias logran implementar cierta presencialidad hacia finales del 2020 otras hacen algunas experiencias en algunos territorios fundamentalmente de manera más anticipada en agosto van vienen digo para no extenderme mucho lo que sí hace también esta normativa es que impacta fuertemente en el trabajo docente es presentar nuevos formatos escolares y con eso se presenta una bimodalidad presencial no presencial que va a traer aparejado un impacto en el trabajo docente sobre todo en aquellas instituciones donde esa bimodalidad está atada a la simultaneidad del trabajo docente de manera presencial y de manera remota no a la alternancia sino a la simultaneidad es en agosto con las resoluciones 366 y 367 donde empieza a ponerse el foco en la enseñanza sobre todo en la intensificación de la enseñanza en el acompañamiento también a los estudiantes en relación con sus trayectorias en la construcción de alternativas para la inclusión y yo diría que esta sería como la antesala de la próxima resolución de septiembre que se presenta como primera resolución o primera iniciativa del Ministerio de la Nación en una acción territorial con foco en los territorios preocupada por nuestros niñas niños y jóvenes que tenían una conexión muy baja con la escuela o que incluso estaban desvinculados lo llamativo y yo les decía al comienzo son todas resoluciones lo llamativo es que las resoluciones del mes de agosto del 366 y 367 que ponen el foco en la enseñanza que hablan de la priorización curricular que tiene un componente curricular muy fuerte expresan su carácter no obligatorio la propia resolución expresa su carácter no obligatorio es decir la propia norma se coloca como un documento no prescriptivo un documento con orientaciones digo esto para seguir problematizando el federalismo que nos proponía Adriana lo cierto y con un par de ejes que quiero mencionar en clave del trabajo docente voy terminando lo cierto que es recién en el 2021 donde estos formatos bimodales que implican en muchas ocasiones esa simultaneidad recién empiezan a visualizarse a lo largo y ancho del país en 2021 y se presentan o traen aparejadas algunas cuestiones bastante delicadas por un lado en el nivel primario hemos observado reiteradas ocasiones o menciones de docentes en relación al alto ausentismo de los niños y niñas a la escuela ahí nos preguntábamos discutíamos y lo planteo como pregunta hasta dónde estos nuevos formatos que corren todos los días para el niño que no iba todos los días en aquel momento hasta dónde esos formatos corren a la escuela de su lugar histórico y tradicional de organizador social y organizador familiar ahí nos queda una fuerte pregunta y una fuerte preocupación en el nivel inicial y en el nivel secundario también pero se presenta esto y es igual de preocupante pero que también se presente en el nivel primario que históricamente tiene una tradición mucho más larga en esa función de organización social ha sido más llamativo para este grupo también aparecen otros elementos que nos parecía importante compartir las dificultades para el trabajo colectivo al momento de volver al aula propias mismas restricciones producto de la implementación de protocolos sanitarios que de pronto prohibían o limitaban la sala de maestros limitaban las reuniones con los padres etcétera se produce se produce ahí también un problema desde los relatos de las y los maestros en relación a ese trabajo colectivo que había aparecido como un elemento distintivo al comienzo de la pandemia de alguna forma bueno surge como un como algo problemático y otra dificultad que también y esto aparece en todos los niveles es la sensación del déjà vu la implementación de las burbujas y de esta bimodalidad y de estos escenarios de implementación de presencialidad le produce al docente esta cosa de la dificultad del seguimiento de los aprendizajes de las y los niños en relación a y esto con este grupo yo no lo trabajé lo trabajé con la burbuja 2 lo trabajé con digo que le imprime una complejidad muy grande al trabajo docente y ahora con esto quiero ir terminando digo en clave de ese trabajo docente hay por lo menos tres categorías que quiero destacar y que están siendo analizadas por nosotras entre otros por nosotros porque también hay varones en el equipo de investigación el novio a Juan bueno hay otros compañeros ahí perdón pero el género me lleva por un lado la carga de trabajo la carga de trabajo entendida como ponerle el cuerpo esa carga física esa carga mental y esa carga emocional se da y se pone se evidencia desde el inicio de la pandemia hasta hasta el momento por lo menos que nosotros hicimos esas intervenciones con docente a tal punto que déjenme decirles que las preguntas siempre a nuestras compañeras y compañeros docentes buscaban poner el foco en el 2021 es decir en los escenarios de bimodalidad no de educación remota por completo pero está claro que no hay 2021 sin 2020 después la voz ¿cómo te haces luz? ¿puede ser? pero me saco el micrófono ahí está ahí está ahí está perfecto no dice que tengo tengo la conexión de internet inestable bueno cualquier cosa tenemos plan B y me sumo enseguida no lo que lo que quería decir es a la pregunta de ¿cuáles son las características del trabajo docente en el 2021? la respuesta siempre comienza en el 2020 los relatos de las y los maestros arrancan en el 2020 bueno no hay 2021 sin 2020 como seguramente no va a haber 2022 sin 2020 2021 me estoy adelantando pero hay también un componente desde lo emocional ¿no? pero más bien vinculado a las restricciones sanitarias muy fuerte no solo entre compañeras y compañeros docentes sino también entre sobre todo entre los jóvenes ¿no? hay ahí en el nivel secundario aparecen algunas preocupaciones fuertes de profesoras y profesores en torno a los vínculos entre los jóvenes ¿no? y en torno también a los vínculos no solo entre los jóvenes sino de los jóvenes con el conocimiento aparece también aparece también la idea de bueno vengo a la escuela a hacer una transacción dame el TP te lo hago te lo doy por régimen dame la nota ¿no? con un con un trabajo por parte de profesoras y profesores de algunos profesores y profesoras muy fuerte en torno a recuperar el trabajo en grupo ¿no? bueno eso también aparece digo como parte de esa carga de trabajo ¿no? también en clave de la responsabilidad ¿no? la docencia es un trabajo con otros entonces ese poner el cuerpo ¿no? para vincularse con otros a través del conocimiento carga o tiene esa carga de responsabilidad en ese en este periodo fundamentalmente de responsabilidad social ¿no? yo les decía aparecen desde temprano algunos algunas frases de hoy tenemos que estar más que nunca más allá de nuestros temores bueno y y también en esa responsabilidad social o o o podría ser otro otro componente pero también aparece en algunos relatos como una dificultad o como algo que fue muy muy difícil para nuestros compañeras y compañeros docentes que fue la exposición a los medios digitales ¿no? esto de decían algunas compañeras nos convertimos en youtuber y eso tiene una carga de de pronto quedar expuesto a las redes que uno no estaba acostumbrado a lidiar con ese tipo de responsabilidad entonces aparecen ahí también esos temas y por último digo en clave del trabajo docente la complejidad complejidad asignada por el tipo de decisiones que se toman en lo cotidiano ¿no? esta complejidad combinada con la carga que sin duda fue más fuerte para las mujeres que todavía mayoritariamente conservamos las tareas de cuidado y todos sabemos que la docencia es fundamentalmente o en términos numéricos es fundamentalmente una un trabajo de las mujeres bueno imprimieron más dificultades no solo al al trabajo docente sino al hacer cotidiano ¿no? ahí para cerrar nosotros también estuvimos trabajando con algunos datos de la encuesta nacional de Cetera digo no es solo lo que vemos en los relatos sino que efectivamente el 89% de maestras y maestros remiten a un aumento de caudal de trabajo durante este periodo y esto sumado me parece otro dato que si uno los lee en conjunto habla un poco del impacto ¿no? de la pandemia las políticas ¿no? porque como decía Adriana no hay que olvidar que todo esto es en pandemia ¿no? de la pandemia las políticas y su impacto en el trabajo docente tiene que ver con bueno el 82% de las y los maestros refieren una diversificación en sus estrategias y en sus medios para llegar a los estudiantes ¿no? digo bueno ahí me parece que hay como muchas puntas para pensar ese trabajo escolar ese trabajo docente en clave también de ciertas podríamos decir frecuencias distintas entre el lenguaje de la política pública en algunos momentos ¿no? y el lenguaje y las preocupaciones de los docentes en la escuela en sus territorios ¿no? bueno nada eso quería compartir con ustedes y también abierta a preguntas y demás gracias bueno gracias Luz gracias Lili gracias Adriana este antes de abrir a a preguntas me tomo dos minutos para un comentario la primera cosa que no podía evitar cuando las escuchaba eh y pensaba en el Instituto Marina Bill los compañeros y las compañeras a lo largo de todo el país que eh contribuyeron a la investigación no podía dejar de de pensar que la la importancia de la producción de conocimientos y de saberes desde en este caso la setera y como quienes investigan también contribuye a que se investiga no este como el recorte los problemas realmente importantes y algunos de los cuales no hay otra investigación este tiene que ver con un modo me parece muy interesante y a veces poco visibilizado y poco eh jerarquizados del campo académico que es la la producción este desde la setera y los sindicatos gremios provincial la producción de conocimiento ¿no? Me he sentido bueno agradecerle a la setera y a ustedes este y en ustedes a los demás compañeros y compañeros que que participan este el trabajo sobre esto eh debo decir que escucho en ese lugar doble que varios ustedes tienen que es la investigación y que es haber sido parte también de una gestión hasta hace nada más que dos meses y que de Adriana en adelante la verdad es que la complejidad de nuestro país es muy alta eh inevitable pensarla así e inevitable pensarla históricamente por eso creo que esa esa introducción que hizo Adriana es muy este aunque breve es muy iluminadora para pensar la extensión al Consejo Federal hoy ¿no? y para pensar también los límites del que el Consejo Federal produce que es parte eh de de la disputa solo una parte eh y solo para cerrar y abrir los demás las demás compañeras este me quedé pensando esto último que decías vos Luz acerca de los docentes y las docentes buscando apoyo ¿no? y cuando el Estado no está o no está lo suficiente o con lo que está no alcanza a llegar hay mucho más lugar al mercado que planteaba Liliana ¿no? este un dato de Provincia de Provincia de Buenos Aires la Provincia de Buenos Aires tiene un sistema de formación permanente muy institucionalizado muy de alto alcance en toda la jurisdicción y tiene estadística histórica ¿no? el el año en que los docentes que se anotaron las propuestas de formación permanente hubo menos desgranamiento casi diría terminó más del 90% quienes iniciaron fue el 2020 y eso habla creo de las propuestas que fueron construidas a dos para el contexto pandémico pero habla también de la sed de la búsqueda de respuestas también están allí las empresas dando respuesta cuando este el Estado no está o no alcanza o no le interesa o deja por eso me pareció interesante esta definición de pensar la acción y la omisión ¿no? conjuntamente bueno nada de las un montón de cosas me despertó supongo que no soy la única así que abrimos la palabra quien quiera hablar puede levantar la mano o puede este anotarse en el chat ahí Fabio levantó la mano Alejandra adelante vos vos lo invitás buenas buenas ¿me escuchan? sí bueno buenas tardes a todos a todos y todas que están ahí estamos en la sala primero que nada bueno Adriana muy grosso tengo un seguimiento y por ahí una admiración quizás un atrevimiento permítanme lo decir pero yo me quedo con con ahí dos cuestiones vamos a empezar de atrás para adelante voy a tratar de dejar mi mail porque me interesa esa investigación esa encuesta que hizo creo que la CETERA o Luz lo mencionó para ir haciendo un paneo a nivel no sé si fue a nivel nacional o un distrito de capital y provincia de Buenos Aires y después contextualizarlo a nivel provincial igual yo voy a transcribir mi mail si ahí lo puedes compartir estaría inmensamente agradecido desde acá de Jujuy y en cuanto a los temas para mí más que una acotación una reflexión en el tema del federalismo yo soy docente de distintas modalidades en mi en mi transcurso como trayectoria docente de las escuelas tradicionales de una agrotécnica y ahora hace poco en una RCTIC la número 4 en la provincia de Cucuy a nosotros nos está siendo muy difícil o por lo menos que muchas de las instituciones no tienen la posibilidad ¿no? ya que a nivel nacional el despliegue de los planos y proyectos no lleguen en su totalidad ¿sí? de hecho creo que mi colegio no está en el sistema a nivel nacional por lo cual en esta última etapa los chicos no pudieron acceder ni a los planes nacionales y menos al progresar y etcétera etcétera o sea que los alumnos llegan a mi institución y tienen que sobrevivir como puedan primero esa eso es una una gran dificultad y creo que eso es rever una situación y creo que con lo que hablaban con las empresas nosotros somos una provincia de una fuerte producción minera una fuerte producción tabacalera agrícola no tanto de ganadera pero creo que la empresa no así como dicen que hace el estado la empresa el estado debería consensuar un espacio o por lo menos parte si no van a pagar la regalía minera si no van a pagar las regalías de las producciones de los recursos naturales mínimamente tendrían que pagar algo para educación o bien algo que les sea útil en cada uno de los territorios donde están siendo beneficiadas de hecho hoy Minel Aguilar tiene menos de 200 habitantes tiene un municipio tiene un consejo deliberante y está a punto de cerrarse siendo que Minel Aguilar era una minera no solo de renombre nacional sino con producción a nivel internacional por lo que tenía entendido eso creo que hay que repensarlo creo que nuestro dirigente a nivel nacional también hay que preocuparse por esa situación y en cuanto a la tecnología estos últimos años del anterior gobierno no se desplegó el tema de la netbook creo que se impactó mucho en la pandemia porque las netbooks que fueron usados los docentes y los alumnos que las pudieron tener en condiciones fueron la netbook de conectar igualdad hoy todavía no se ilumbró un impacto de reabrir creo que hay una mención a nivel nacional para que se pueda implementar este lineamiento y el otro que hay empresas como Claro Personal y la otra que no me acuerdo y fue en algunos casos imposible el acceso a la conectividad imagínense que tuve alumnos que tenían el celular de los papás y se turnaban los niños para para ingresar a las salas y el que no ingresaba es obviamente que desertaba porque no había otro era el la la película del más fuerte el que si yo tenía un chico en la universidad era el que tenía que usar el de secundario menos imagínate el de primario ya ni usaba y otro es el horario nosotros hemos recibido hasta alta hora de la madrugada los trabajos porque bueno obviamente cuando llegaba el papá a la casa los chicos no enviaban los trabajos o sea y ahí imagínate el tema de la responsabilidad civil hace poco año atrás antes del gobierno de Mauricio Macri era prohibido en la provincia de Jujuy dar nuestros datos para el manejo de los chicos hoy es los chicos los bancos todos tienen nuestros datos y el acceso a nuestro número Fabián disculpas tenemos otros compañeros y compañeras que pidieron la palabra entonces te pido que vayas cerrando eso creo que la jerarquización tiene que ver también acá con el magro sueldo y que no hubo una coordinación por ejemplo a nivel provincial con los protocolos que se emanaron de nación para provincia creo que tendría que ser una para todos y que bueno que la construcción se hizo como dijeron ahí y se pudo trabajar del momento a momento había a veces distintas instituciones distintos protocolos y distintos puntos de vista gracias a vos gracias había visto por ahí manos levantadas y ahora no encuentro creo que era Rocío no se debe haber desconectado se debe haber desconectado sí por eso algún otro compañero compañera quiere hacer alguna intervención pregunta comentario discusión Luz ¿puedo hacer una pregunta? claro Juan comentaste algo que me gustaría si lo podés desarrollar un poquito que refiere a que notaste que hay normas que ya no son prescriptivas entonces me generó cierta inquietud cuando iniciaste la charla hablaste de resoluciones que tienen un carácter obligatorio y la duda que me surge es esto hay resoluciones que en su letra proponen sugerencias que no son de carácter obligatorio y cómo podemos interpretar esto desde una mirada estatal hay un estado que se siente débil hay un estado que es más democrático cómo podemos interpretar esta norma que no es prescriptiva bien Juan lo primero que quiero por ahí decir es cuando digo documento no prescriptivo yo también me parece que hay que analizarlo en clave que esa resolución se concentra fundamentalmente en la priorización curricular entonces hay un uso de una palabra que está muy asociada al currículum que es la prescripción entonces ahí lo primero por ahí como para para pensar o sumar a esas preguntas que vos haces después también la propia norma se coloca en el lugar de de documentos con orientaciones creo y esto de manera lo digo lo digo de manera muy personal es dentro es parte de las cosas que aún tenemos que analizar y ponerle nombre y apellido digamos o alguna lectura consensuada en el equipo esto lo digo muy en clave personal me parece que esto está fuertemente vinculado con esa historia de federalismo que Adriana nos pone lo que quiero decir es me parece que no es una situación similar a la que encontrábamos en la ley federal de educación donde había otro consejo que no era un consejo con resoluciones obligatorias sino que más bien era un consejo más de consulta a ministros lo que quiero decir es no no me parece que lo tengamos que leer en clave de los 90 sino más bien en una herencia de una base federal incompleta decía Adriana seguramente profundizada durante el macrismo donde lo federal se tradujo fundamentalmente y digo y Liliana ha analizado esto mucho así que te doy la palabra Lili después digo que se traduce en iniciativas jurisdiccionales sujetas a un palaguas muy amplio pero donde fundamentalmente luego en cada jurisdicción se tomaban las decisiones más territoriales durante el macrismo me parece que es esa hoy la clave y la pandemia otro elemento tremendamente fundamental para para entender ese esa esa tensión fuerte de resolución barra documento con orientaciones de orientaciones Lili solamente mencionar que lo que caracterizó la etapa gubernamental del macrismo fue la ausencia de una política educativa nacional es decir no había la política educativa se dirimía con las evaluaciones evaluar 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 pero de los resultados de las evaluaciones no se desarrollaba ninguna política educativa a nivel nacional no había orientaciones a nivel nacional yo creo que además lo que pasa con esta resolución pero esto además es para discutir o sea podemos discutirlo acá y después vamos a seguir discutiendo en el grupo más chico del Marina Vilte y con los sindicatos el hecho de que fíjense que esta resolución que vos estás mencionando es el primer momento de la pandemia es decir nosotros con Adriana estábamos en ese momento en el ministerio es decir Adriana en la Secretaría de Educación yo estaba en la Subsecretaría de Planeamiento Luz estaba en la Dirección Nacional es en agosto es en agosto es en el momento de transición no no es decir pero de todas maneras algunas de esas cosas ya se venían discutiendo nosotros renunciamos y nos fuimos en agosto pero muchas de esas cosas ya las veníamos discutiendo era muy difícil además hablar de prescripciones en un escenario tan cambiante y tan desconocido como el que existía en ese momento no sabíamos hacia dónde se disparaba el virus no sabíamos qué consecuencias tenían no había vacuna es decir no sabíamos cuándo íbamos a poder volver yo me acuerdo que muchas de estas cuestiones nosotros las veníamos discutiendo antes y las discutíamos como documento con orientaciones porque era muy difícil ser prescriptivo ante una realidad que era tan inestable como la que estábamos viviendo en ese momento yo creo que un poco eso sí, sí Adriana no, no después cuando termines me estoy anotando yo creo que eso de alguna manera hacía como que estuviéramos además no solo el escenario era cambiante teníamos poco de dónde agarrarnos para para esa situación porque teníamos poco conocimiento también acumulado sobre qué respuestas poder dar en ese momento ¿no? Entonces si bien hay una contradicción como bien lo señala Juan porque una resolución del Consejo Federal por la Ley de Educación Nacional es de cumplimiento obligatorio o sea antes de la Ley de Educación Nacional no era era de cumplimiento voluntario pero después pasó a ser de cumplimiento obligatorio se dejaba cierta ambigüedad o había cierta ambigüedad las normas por la situación tan poco abarcable desde nuestras posibilidades y desde el Estado un poco lo que señalaba también Alejandra el Estado en esa época se caracterizaba por más por lo que no hacía que por lo que hacía pero fundamentalmente porque no tenía los recursos ni el conocimiento como para este para poder llevar adelante muchas acciones proactivas realmente ¿no? Entonces pero bueno lo vamos a seguir discutiendo porque claramente esto no se agota acá ¿no? Adriana Sí Yo lo que quería decir es que no se inventa una nación en un momento de epidemia tampoco se inventa una nación en un momento ¿no? Y creo que una de las diferencias que nosotros tuvimos que nos llevaron a renunciar que fueron varias pero digamos una de ellas fue precisamente la discusión acerca de que entendíamos por el sistema educativo nacional ¿no? Es una discusión que hay que dar hay que darla y respecto al tema de las resoluciones que son vinculantes y la resolución y las las que son en realidad como consejos que le da el Consejo Federal a las provincias ¿sí? Es decir es simplemente marcar la ambigüedad la fuertísima ambigüedad en el tema del federalismo ¿no? O sea yo insisto en lo que decía hace un rato no hay ley de coparticipación o sea la constitución del 94 obligaba a que se dispara la ley lo decía yo antes pero pero digamos lo lo instaló de tal manera que es casi imposible porque hace falta la aprobación de todas las provincias eso no se va a lograr nunca ¿no? entonces no hay ley de coparticipación no hay el acuerdo básico ¿sí? para digamos la articulación de las economías provinciales a la a la economía nacional ¿no? con lo cual digamos de acá se podrían derivar muchas cosas cuando el compañero de Jujuy hace un rato mencionaba el tema minero mencionaba digamos el hecho de que no pagan regalías o que las regalías que pagan a la nación son mínimas y a la provincia se me ocurre que ninguna realmente es un problema muy muy grave ese ¿no? es decir ese problema muestra también ¿sí? es decir las enormes dificultades para la constitución de la nación yo no quiero hablar mucho más para no ocupar el lugar de algunas preguntas que pueda haber pero voy a decir una sola cosa esa frase que dice que somos el patio de atrás el patio de atrás ¿no? piensenla piensenla el patio de atrás del imperio más en este momento donde no podemos dejar de pensar en términos globales ¿no? ¿cuál es el lugar de la Argentina en el mundo? ¿cuál es el lugar de la Argentina? ¿qué lugar tiene que ocupar en la Argentina en el mundo? ¿saben qué? para poder responder a que ¿cómo se hace? para que exista un gobierno de la educación que a la vez responda a las particularidades provinciales y regionales y a la base armenación tiene que haber una voluntad colectiva de tener una nación una comprensión de lo indispensable que es en este momento ¿sí? más que nunca en el momento de la globalización en un momento en donde hay una situación mundial gravísima como la que hay en el día de hoy ¿sí? la importancia de que podamos constituir la nación y la nación no se constituye solamente porque haya una constitución que diga las provincias las provincias unidas del río de la plata etcétera 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 como dice nuestro prólogo sino que se constituye desde lo cotidiano de la vida en los cotidianos de las escuelas y desde la política educativa obviamente de la política sanitaria económica etcétera ¿alguien más quiere agregar decir algo más? bueno entonces estaba leyendo los comentarios y les agradecemos a todas todos y cada uno cada una claramente cuando uno discute una investigación discute política y mucho más cuando eso es lo que se elige desde el Marina para poder pensar la educación y en este caso el sistema educativo nacional como decía Adriana por eso el asumo el aporte de cada una de los sindicatos provinciales pero la mirada nacional es imprescindible hoy para pensar nuestro tiempo bueno esperamos el resultado de la investigación eso es a luz a Liliana y Adriana supongo que lo digo en nombre de todas y de todos muchísimas gracias y los vemos en otros encuentros de la semana de UNITE virtual muchas gracias gracias chau pues chau chau